¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de strengthaddix.com y radioculturismo.com? Hoy día vamos a leer una carta que nos llega de nuestro grupo grande de Strengthaddix con más de 37,000 personas a través del mundo. Y la carta nos llega de nuestro amigo, parece ser Jefferson FC. Nos llegó el 25 de enero del año 2015 a las 2 y media de la mañana. Y el tema es agua y bebidas con cafeína. La carta es la siguiente. Hola, ¿cómo están? Quiero que me respondan a una pregunta. Ya que he visto varios de sus videos, en uno de ellos nos dice que las bebidas con cafeína no aportan al organismo con los mismos nutrientes del agua. Y me encuentro en Rusia. Y aquí no hay, a ver, aquí no hay muchos jugos de fruta. Yo combinar, no sé qué dice aquí, con el agua para que no sea muy estresante el tomar tantas cantidades de agua sola. Espero tu respuesta y muy bueno, los sigo por el YouTube. Bueno, esta idea de que el agua es estresante tomarla sola. Para muchas personas yo creo que eso choca porque uno dice, ¿cómo puede ser estresante tomar agua? O sea, ¿cuál es el tremendo asunto de tomar agua? Pero para muchas personas el agua es demasiado aburrido. Para muchas personas no les gusta el sabor del agua. Para mí es una cuestión rara porque el agua no tiene sabor a nada. Pero hay personas que simplemente no pueden tomar agua. Me parece muy raro. Hay muchos productos de los cuales se le puede echar al agua que no tienen azúcar, que no tienen, tienen muy poco sodio, no tienen azúcar y no son en realidad dañinos para los riñones y para el cuerpo. Pero ya lo que son los productos de cafeína, por ejemplo, esta soda que yo tomo, una soda de marca, no es de marca, es de la marca de la tienda, pero es, vaya, como se diría, como fresa, no sé qué de dieta. Esta soda no tiene cafeína y tiene muy poco sodio. Yo no creo que hay ningún problema con tomar soda de dieta o light o lo que sea porque, aunque claro, las azúcares artificiales no son buenas, pero para mí son mejores en muchos casos que el azúcar normal porque el azúcar normal tiene un efecto dañino, tiene un efecto negativo sobre los niveles de hormonas de insulina y en sí contribuyen a la obesidad y el sobrepeso. Pero las gaseosas que tienen cafeína, y vamos a decir otra cosa, esto yo lo tomo para, vaya, para algo que me guste, para algo de variedad, pero esto en sí, aunque no tiene cafeína, esto no sirve para la hidratación, porque aunque no tenga cafeína, esta es agua carbonada. La agua carbonada no cuenta como su agua diaria para motivos de hidratación. Entonces, no es una cuestión de nutrientes, el agua en realidad no tiene nutrientes. Hay compañías, por ejemplo, la aquafina que le echan ciertos preservativos, incluso otras compañías le podrán echar una cantidad mínima de vitaminas o minerales, pero en sí el agua no tiene ninguna nutrición, el agua tiene la función única de la hidratación. Ya sabemos que el cuerpo es más del 70% agua y si está tomando un producto que tenga creatina, necesita más agua de lo normal. Si está tomando productos que tienen cafeína, necesita más agua. ¿Por qué? Porque la cafeína, aparte de dar energía sintética, también está deshidratando el cuerpo, expulsa el agua. Entonces, y hay personas también que dicen que la cafeína puede tener incluso efectos negativos sobre los niveles de hormona de insulina. Por eso es que muchas personas que hacen las dietas ketogénicas, las dietas bajos o exclusivamente sin carbohidratos, no tocan la cafeína. Entonces, claro, el agua, el agua que, porque muchas personas también dicen, ah, bueno, pero esto dice agua carbonada, pero es agua. Agua es agua. No, no es verdad. Esto no sirve para la hidratación. Y aunque este producto que no tiene cafeína no te va a deshidratar, no sirve para los niveles de hidratación. Los riñones tienen que limpiar esto. Aunque no hay cafeína, sigue habiendo caramelo, sigue habiendo azúcar sintética, sigue habiendo colores naturales y artificiales, sabores naturales y artificiales. O sea, aquí hay tintas, por ejemplo, tintas que son digeribles, pero de todos modos, o digestables, pero de todos modos, esto aquí, los riñones tienen que limpiar. El agua los riñones no limpia, el agua limpia los riñones y limpia el cuerpo y ayuda a expulsar las cosas que no necesitamos para que el cuerpo pueda funcionar y el sistema gastrointestinal pueda funcionar de una manera más eficiente. Pero hay productos, hay unas gotitas, por ejemplo, que tienen, creo que tienen azúcar artificial, muy poco sodio, eso es otra cosa. Estas sodas tienen muy poco sodio, solamente 1% por porción. Pero, por ejemplo, aquí hay 8 porciones. Yo me tomaba esta botella hoy día, o sea que ya me he tomado 8% de mi valor de sodio. El sodio, muchas personas no se dan cuenta, el sodio también es malo y sobre todo para una persona que esté usando productos que tengan cafeína, porque la cafeína expulsa al agua, el sodio retiene al agua, la creatina retiene al agua, entonces muchas personas están tomando productos o comiendo comidas con mucho sodio que hace que el cuerpo aguante. Mientras tanto la cafeína expulsa, la creatina aguanta, la cafeína expulsa. Y este proceso, ¿quién lo está pagando o qué lo está pagando? Sus riñones, los polvos de proteína, un exceso de polvos de proteína también tiene un efecto negativo sobre los riñones. Entonces tiene un culturista natural que está tomando 3-4 batidos de proteína al día, está tomando creatina, a lo mejor no está tomando suficiente agua o a lo mejor cree que este tipo de producto vale como agua y arriba de eso está comiendo comidas altas en sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo está en un caos y los riñones están pagando el pato. Entonces, por mucho que haya estrés de no tomar agua, es importante, es imperativo que el culturista esté tomando suficiente agua, 3-4-5 litros de agua por día. Y si está tomando creatina o está usando productos con cafeína, más agua. Si está usando productos o una dieta alta en sodio, más agua. Y si está usando creatina, más agua. Y claro, hay estas gotitas que se le pueden echar. Hay unos polvos, por ejemplo, está Crystal Light, está Tang, T-A-N-G, está productos de tienda. O sea, son polvos que no tienen azúcar, que no tienen cafeína y que no tienen mucho sodio. Y eso se puede usar en combinación para tomar agua para que sirva para la hidratación. Pero lo que venga a esto, agua carbonada, no sirve. El agua en el café, que tiene cafeína, no sirve. El agua en el té, que tiene cafeína, no sirve. Los chocolates también. Muchas personas comen chocolate y no se dan cuenta que el chocolate, aparte de ser dulce y ser rico, está lleno de cafeína. Y puede ser el café, puede ser el chocolate de las barras que se compran en las tiendas, o puede ser el chocolate que cubre las barras de proteína. El chocolate es chocolate. Y todos estos productos, uno tiene que ponerse a pensar que hasta el culturista natural se expone a graves daños, graves peligros, si no toma suficiente agua. Y gracias a Dios que el agua es lo más abundante y en realidad se encuentra en todas partes del mundo. Usted lo puede tomar de una botella o lo puede tomar de la pila o hasta puede tomarlo afuera de la manguera, pero lo importante es que la tome. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dejen su aprobación si les gustó. Suscríbanse al canal de Strength Packs y visítenos en Facebook en RadioCulturismo.com. Chau.